¿Cómo te sientes? Supongo que me clonaste para obtener órganos. O al menos esa era la intención cuando recolecté muestras de mis diferentes tejidos. Yo recolecté las muestras. Tú solo eres un producto de las muestras. Sí, un producto. Bueno, resulta que no se siente así cuando estás sentada en esta silla. Tengo unas preguntas. ¿Adelante? ¿Qué pasó con los niños? Ah, bueno, 35 sobrevivieron al aumento original. Murió más de la mitad. Un porcentaje mucho mayor de lo que imaginé. Los demás se volvieron Spartans. Y ahora heme aquí, consciente y conversando con los sólidos shortbar expuestos ante mí. Y el órgano que buscas es mi cerebro, o debería decir, tu cerebro. He perfeccionado el proceso de escaneo neuroeléctrico en tiempo real. El sistema Cortana es viable y la integrarás a un Spartan funcional. Eso sigue. Apuesto a que es John. Él siempre ha sido el especial. Sí, hace poco se metió en problemas. Así es como lo sacaremos de ellos. ¿Qué hay de Miranda, nuestra hija? Creo que tenemos todo lo que necesitamos. ¿Recuerdas cuando tenías mi edad y no estabas segura de si la clonación rápida sería legal algún día? Y te preguntaba si te encontraras sentada frente a una versión viva y respirando de ti. ¿En verdad podrías llevarlo a término? ¿Qué pasó? Progreso.